¡Qué bien! ¡Nevada! ¿Los cristales de hielo son motivo de celebración? Lo son porque no hay escuela. Es una oportunidad perfecta para adelantar tu tarea. Una nevada es como unas vacaciones sorpresa, Boulder. Todos se quedan en casa y juegan en la nieve, porque no es seguro viajar. Emergencia, equipo. Un esquiador está atrapado en el Monte Griffin. ¡Resquivos! ¡Todos al rescate! ¡Esperen! ¿Soy el único que escuchó? ¿Que no era seguro viajar? ¿O soy el único al que le importa? No deberíamos estar viajando en la tormenta de nieve. Estoy perdiendo sensibilidad en mis rotores. Relájate, Blades. Estoy vigilando tus instrumentos. Pero ellos están aquí, abajo. Ya logró ver al esquiador, papá. Está... Parece que el esquiador está inconsciente, papá. Necesitamos ayuda para que alcance el gancho. Entendido, Danny. Heatwave, creo que es tiempo de jugar en la nieve. Blades, ¿qué te pasa? Lo hemos hecho cientos de veces. ¡No en una nevada! ¿Qué comiste de desayuno? ¡Avalancha! Los cuatro robots perdidos por años Llegando están a un lugar muy extraño Ahora es la Tierra, su nueva casa Optimus Prime, rumbo les marca De los humanos van a aprender Para servir y proteger Y una familia son sus aliados Y de los demás ocultos irán ¡Para mal rescate! Resubicción Los seres son Rescue Box ¡Para mal rescate! Rescue Box Con Cody a su lado, un guía tendrán Los desastres se resolverán Rescue Box ¡Para mal rescate! Rescue Box uche Box ¡Perdimos altura! Brades, regresa ¿De qué tenías miedo? ¿De la nieve? ¿Sabes lo que un clima así le hace a un helicóptero? ¡Todo puede salir mal! Y así será, de acuerdo a una ley del humano llamado Morphin Quizá Blades tuvo miedo, pero aún así completó la misión ¿No es eso lo que más importa? Si Blades se asusta así de fácil, no pertenece al equipo de rescate Está bien sentir miedo, Heatwave Esa es la valentía, es tener miedo, pero hacer cosas heroicas Creo que todos fueron valientes hoy La tormenta cerró casi todo Griffin Rock La gente está resguardada y a salvo ¿Por qué no disfrutan de su tiempo libre? Descansen ¡Colosal! También hay nieve para ustedes Doble, lo siento, Heatwave Cinco pasos atrás ¿Qué? Yo gané esos espacios Rompehielos, cambio Aquí, largo brazo de la ley ¿Algún reporte de actividad criminal en la bahía? Nada desde que preguntaste hace 30 segundos, largo brazo Cambio y fuera Ahm, Cody, ahm, Graham dijo que tal vez necesitaría mi ayuda Creo que solo quedamos tú y yo, Blades ¿Jugamos? Oh, ¿qué tal esos videojuegos que ibas a enseñarme a jugar? Ya los terminé todos Excepto El Salón de la Inspiración tiene un nuevo juego de realidad virtual en demostración Doc iba a dejar que Frank y yo lo probáramos Pero la nevada lo sorprendió en tierra firme No le importará si tú y yo jugamos ¿Ese recinto es un juego? No, Blades, es un recinto VR Entraremos para operar los controles del juego ¡Vamos! ¿VR significa verdaderamente restringido? Realidad virtual Estaremos inmersos en el juego Se verá y sentirá real para nosotros, pero no lo es Estamos en Griffin Rock Pero, ¿qué pasó con la nieve y el cielo y nosotros? Estoy tan brillante y pequeño Este es tu avatar Tú en el mundo del juego Nuestros cuerpos siguen en el recinto VR Pero, todo parece tan creíble Espera, ¿por qué no puedo transformarme? Porque en el juego, tú no eres tú Eres un tú virtual Aquí tenemos habilidades especiales ¿Ves? Son como nosotros, pero mejores Bienvenidos a la misión de elementos de Griffin Rock 1.0 Yo soy Gato El guía de asistencia tecnológica Estoy aquí para proveer dirección La meta de este juego es encontrar y capturar una bandera en cada uno de los tres niveles Agua, fuego y tierra Cuando obtengan las tres banderas, ganarán Para terminar el juego en cualquier momento, simplemente digan Fin del juego Comiencen Nivel 1 de la misión de elementos Agua ¡Oh! ¡Delfines! ¡Qué lindos! No son delfines Tranquilo, Blades Nada puede lastimarnos en realidad ¡Mira! Perdieron Reiniciar Así que si algo malo pasa en el juego ¿Hay que hacerlo de nuevo? ¡Cuidado! ¿Cómo hiciste eso? Ganamos invencibilidad Ganas poderes temporales y encuentras objetos especiales Como ese ¡Tómalo! ¡Sí! ¡Gané el poder de... ¿Secadora de cabello? ¡Secadora de cabello! ¿De dónde vienen todos esos barriles? ¡De ahí! ¡Del jefe del nivel! El calamar protege la bandera Hay que hallar su debilidad Ahí ¡Lo logramos! ¡Ya es Sushi! Nivel de agua exitoso ¿Continuar juego? ¡Sí, por favor! ¡Por supuesto! ¿Listo, Blades? Misión de elementos nivel 2 Fuego ¿Relámpagos también? No recuerdo una tormenta tan fuerte Tormenta de nieve Los boats tienen que verla Cody, ¿sígese en el búnker? Ah, está con Blades, papá Están jugando un juego en el Salón de la Inspiración ¡Oddy! Error 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 ¡Oddy! ¿Es mi imaginación o el fuego estaba caliente? No es calor de juego Está caliente de verdad Y se siente Mucho, mucho dolor Creí que habías dicho que nada en este juego podía lastimarnos Se supone que no Algo salió mal en el programa ¡Se acabó! ¡Fin del juego! ¡Fin de VR! Lo siento, Cody Temo que no puedo hacer eso Pero ya no queremos jugar más Falla de control manual 0357 Modo realidad cerrado Adiós El sistema virtual falló Esto ya no es virtual Es real O sea que estaremos atrapados aquí Para siempre ¿Con eso? La única forma de salir es terminar el juego Tenemos que ganar Los dragones se ven más amigables en la televisión Vamos, Blades Para llegar a la bandera hay que saltar ¿Y cerros tizados? No hay forma de que me mueva de esa ¡Oye! Deprisa Si no saltamos vamos a caer ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Toma eso, realidad virtual! Blades Tenemos que continuar Cody ¡Blaids! Ese relámpago produjo un cortocircuito Jefe Encontré evidencia de que Blades y Cody estuvieron aquí Tal vez siguen ahí Dentro del nuevo juego VR de Doc ¡Sal ya, hijo! Quiero volver a casa antes de que la tormenta empeore Creo que no pueden escucharnos Debe haber una forma de abrir Señor, yo puedo ¡Sí! Aparentemente no puedo Tal vez Doc nos ayude No hay recepción con la tormenta Equipo, ¿me refuerzan? ¿Qué saben de videojuegos? ¡Colosal! ¡Lo logramos! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No estoy seguro El juego no te dice que necesitas para ganar La diversión es descubrirlo ¿Y yo qué pensaba cuándo empezaría la diversión? ¡Suéltame, Blades! ¡No! ¡Si tú caes, yo caigo! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Invencibilidad! ¡Por favor, no falles! ¡No! ¡No! Nivel juego completado Nivel juego completado Lo siento Dejé mi diccionario Geek en casa Los circuitos del sistema están enlazados directamente con las mentes de Cody y Blades Si apagamos el sistema de VR podríamos apagar sus cerebros ¿Quieres decir que Cody y Blades podrían quedar atrapados en el juego para siempre? ¿No hay nada que puedas hacer, Graham? No, la única forma de abrir esos entornos y que Cody y Blades regresen a salvo Es que terminen el juego completamente Tienen que acabarlo Cody sabe cómo jugar estas cosas Pero Blades tal vez está paralizado del miedo Si pudiéramos ofrecer asistencia Tal vez puedan Yo podría hacer que alguien entre al sistema Yo iré Blades es mi responsabilidad Ambos lo son Necesitaré algo de tiempo para armar un control La nieve debe estar venciendo los cables de electricidad Esos cables están fallando El salón está perdiendo energía ¿Y eso qué le hace al juego? Es lo mismo que apagarlo Hay que asegurarse de que hay energía Graham, avísame en cuanto estés listo ¡Rescue bots! ¡Todos al rescate! Misión de elementos nivel 3 Tierra ¡Vamos, Blades! ¡Por aquí! Finalmente algo de paz Sin monstruos Sin saltos Sin... ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Au! Me gustaban los videojuegos Hasta que tuve una flecha en la rodilla Listo Los árboles son trampas Necesitamos algo para protegernos ¿Un plato gigante ayudaría? No es un plato ¡Es un escudo! ¡Vamos, Blades! ¡Vamos, Blades! ¡Vamos, Blades! Una bandera más y ganaremos el juego En cuanto limpiemos estos cables Podremos... ¡Ah! ¡Con cuidado! ¡Volder, perdemos energía en el salón! ¡Volder, perdemos energía en el salón! ¡No! ¡Cody! ¡Algo anda mal! ¡Casi no puedo moverme! Error del sistema Error del sistema Sus bases nos pertenecen Mal funcionamiento Perdemos a Cody y a Blades ¡Restauren la energía! ¡Ahora! ¡Gay! ¡Sal de aquí! ¡Ah! ¡Ah! Este juego tiene insectos gigantes ¿Hay insectos gigantes también? Circuito completo ¡Bien hecho, Heatwave! Tal vez no quieras tocarlo por unos minutos ¡Heatwave! Estoy listo para que entres No es muy bonito, pero te conectará con el juego Estoy listo para jugar ¡Ahí! ¡La última bandera! ¡Blades, espera! Probablemente es... Una trampa ¡Ya voy! ¡Heatwave! ¿Qué estás haciendo aquí? Yo... Creí que necesitaban ayuda ¡No! ¡Blades ha estado increíble! ¡Qué gusto verte, Heatwave! ¿Pero no temes quedarte atrapado también? ¿También? Yo, miedo Estoy aquí para ganar esta cosa Y sacarnos de aquí ¡Ah! ¡Ah! Este programa simula dolor también Buenos tiempos ¡Ah! 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 ¡Toddy! ¡Lates! ¡La montera! Comienza el juego. ¡Lates! ¡Lates! ¡Felicidades, jugadores! Misión de elementos completada. ¡Hay un ganador! Fin del juego. ¡Cuddy! ¿Estás bien? Ahora sí. La realidad virtual es todavía más peligrosa que la verdadera. Y el monstruo atacó con sus enormes garras, pero Blade se hizo cargo de él. Ni siquiera parpadeó. ¿No tuviste miedo? ¿Miedo? ¡No! ¡Estaba aterrorizado! Pero, ¿Cuddy me necesitaba? ¿Y esa no es la definición de valentía? Si Blade tiene la mitad del miedo que siempre dice tener, tal vez sea el más valiente de todos. Todavía hay una cosa que no puedo comprender. ¿Cómo es que los humanos se encuentran disfrutable un día de nieve? Ya lo entenderás. Cuando esquíes en la pista rompecuellos. Prefiero pelear con árboles. ¿Eso requiere permiso? Y yo no voy a salir de nuevo. No, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!